Hoy vas a comer balanceado y sano. Después de dejarla en la escuela, vas a ir directamente a la clase de ballet. Tendré un buen día. Amor, el café. Voy a comer balanceado y sano. Tres hamburguesas dobles, tres papas grandes y un batido de chocolate. Gracias. Después de dejarla en la escuela, voy a ir a clase de ballet. Cerraron. Tendré un buen día. Al profesor Rubén lo van a despedir. Necesitaremos dinero. Te amo, pase lo que pase. ¿Crees que va a pasar algo malo? No. ¿Estás confiando tu vida a este imbécil? Tendré un buen día. Sheila, ¿escuchaste eso? Tiene rollitos por todo el cuerpo. Mentirosa. ¡Cállate! ¿Qué tienes, señora? Perdón. ¿Están listas para empezar? Lo lograste. Alcanzó a ver todo el puto lío que eres. De hecho, me siento mejor de lo que me he sentido en mucho tiempo. ¿A dónde vas? Andrés. He estado tomando clases de aeróbics. Deberías intentarlo, tal vez te guste. Después de una sola clase, puedes sentir el cambio. Vuelves a ser tú misma. ¿Cuánto nos durarán nuestros ahorros, eh? ¿Todos debemos apoyar? Sí, se refiere a ti. ¿Has pensado en tener otra maestra? Si arruinas esto, eso será todo. Sucia rubia artificial. ¡Derecha! Ay, perdón. Es su izquierda. No puedo seguirlas ni encajar. Me siento así todo el tiempo. Podría ir a tu casa y darte las clases ahí. Existe la posibilidad de que no sea un mal negocio. No sabes de lo que soy capaz. Pero has construido algo, algo sólido, que será todo tuyo. ¿Qué carajos es esto? Y nadie te lo va a quitar. No me subestiles. Ve por ellos, tigre.